Como citabas, el día viernes en horario de tarde me traeré juntamente con el segundo jefe, el jefe de operaciones de la comisaría, hasta la zona del Magin. En el lugar nos reunimos con vecinos, donde se tomó conocimiento de la situación real del lugar, donde sabemos que se trata de una zona muy compleja para trabajar, no obstante a esta situación y a este panorama que nos brindaron los vecinos, nosotros también le comunicamos y le presentamos al nuevo encargado de destacamento de la zona, le informamos cuál iba a ser nuestro trabajo a partir de esta nueva designación, teniendo en cuenta que recientemente nosotros relevamos al personal de ese lugar, y bueno, ocurrió como se hizo tiempo atrás en la zona del Manso, donde también relevamos completamente al personal que estaba asignado en ese lugar, y bueno, la finalidad nuestra es de que el personal policial tenga un acercamiento hacia el vecino, trabajar de manera permanente, colaborar, le pedimos colaboración al vecino en este sentido, para desalentar la actividad directiva, y bueno, de esta manera, trabajar de forma conjunta, ¿no?, en esto que es la cuestión de seguridad. Comisario, ¿cuál es la principal inquietud de los vecinos en materia de inseguridad de Magin hogado, no? Bueno, se está dando una nueva modalidad en esa zona, han sufrido algunos domicilios, algunos gobos menores, que no ocurría, antes se daba solamente de animales, ahora nos están comentando que han ocurrido algunos hechos tiempo atrás, donde han ingresado a los domicilios, es una modalidad que no se daba en esta zona, bueno, esto es lo que más ha trascendido sobre esta reunión, ¿no? ¿Cuál es el oficial que ha quedado a cargo de este destacamento? ¿Qué buscan con este tipo de cambios? Generalmente, bueno, se dan todas las instituciones, ¿no?, que la misma rutina hace por ahí que se pierda algún tipo de objetivo. Bueno, si nosotros, desde que llegamos, monitoreamos la zona, establecimos un diagnóstico situacional, donde observamos que en este tiempo no se esclareció ningún hecho en esa zona, bueno, hicimos un delegamiento del recurso humano que cuenta esta unidad policial y, bueno, hemos designado al sargento ayudante Sáenz, quien se va a hacer cargo del lugar, lo va a acompañar personal que forman parte de la guardia rutinaria de turno, y, bueno, la misión fundamental es lo que yo le comunicaba, el acercamiento y la comunicación permanente con el vecino. ¿Qué unidad móvil cuenta el destacamento de Machina Ahogado? Bueno, Machina Ahogado en este momento tiene un vehículo, una camioneta que está fuera de servicio y que estamos, que yo, precisamente, el día jueves, viernes, me trasladé a San Carlos de Mariloche para tratar de que ese vehículo se repare de manera rápida, en virtud que, bueno, tenemos que realizarle todo lo que es el tren delantero, y, bueno, tiene una, la suma es significativa, y, bueno, creemos que en esta semanita ya va a estar nuevamente en servicio, este móvil, también existe la posibilidad de arreglar un cuatriciclo, y, bueno, de esta manera, reforzar esa zona, no obstante que quedamos comprometidos en los operativos, en realizar operativos continuos sobre la zona, ¿no? Comisario, el día viernes, integrante de la familia Monsalves, pidieron micrófonos en distintos medios para reivindicar su situación de que ellos no son delincuentes y denunciar persecución por parte de la policía de la unidad 12 del Bolsón. ¿Usted tiene algún dato para aportar en este sentido o alguna declaración? Bueno, creo que como cualquier ciudadano, este, ha hecho uso de sus derechos, y, bueno, es una cuestión, en todo caso, que lo resolverá la justicia, pero la policía trabaja sobre precisiones, y las órdenes de allanamiento se dan siempre en un marco fundado de legalidad, y, bueno, está a la vista y ustedes los pueden corroborar el descenso que se está dando de los hechos delictivos y, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando sobre las personas que delinquen y, bueno, y también tenemos previsto para estos días continuar con las herramientas. ¿Quién verifica o controla al personal que está recorrido? ¿Por qué? Completamente, Juan Monsalves nos decía que se dedica a cortar el césped, que anda con una desmalizadora prácticamente a diario, sufre el acoso del policía que lo encuentra, que le pide los papeles de esta herramienta de trabajo y constantemente lo están apretando, como lo marcaba. ¿Ustedes este tipo de situaciones las tienen presentes? Bueno, la verdad, si es un trabajador, bueno, lo felicito, ¿no?, que siga en este rumbo. Ahora, comisario, en este caso, Juan Monsalves confirmó que había tenido algunos problemas con la ley, que ya se había pagado su deuda con la sociedad. ¿Tiene alguna causa pendiente, Juan Raimundo? Juan Monsalves. Bueno, los antecedentes de esta persona están a la vista. Es una cuestión, como ya lo leí adelante, que debe definir la justicia. Nosotros, los allanamientos, lo trabajamos con investigación previa, con testimonios y con cuestiones fundadas. Es por ello que la justicia decide otorgar estas órdenes judiciales, ¿no? Correcto. Los mismos Monsalves hacían referencias sobre un video donde se lo imputaría a Juan en la tenencia de un arma de fuego, algún tipo de amenaza dentro de un local bailable. Bueno, es lo que yo le mencionaba. Todas estas cuestiones de pruebas son analizadas en el ámbito de la justicia. Es por ello que derivan estas órdenes judiciales, en este caso, de allanamiento, ¿no? Correcto. Confirma que va a haber más allanamientos, entonces. Exactamente, estamos trabajando. En estos días creemos que nos van a otorgar estas órdenes. Y bueno, seguimos trabajando. La policía está todos los días en la calle. Aprovechar también para felicitar al personal que el trabajo diario de prevención es el correcto. Es por eso que han disminuido los delitos. ¿No? ¿Un contraventor en el fin de semana? ¿No has comisado? No, por el momento no. Joder.